¡Muy bien, güey! ¡Estoy a lo médico! ¡Niaco! 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 ¡Luca! ¡Luca! ¡Vamos, Lucas! ¡Métete, chichota! ¡Métete! ¡Pégate! ¡Duro, duro! ¡Omerito! 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 ¡Bien, Omerito! ¡Bien! ¡Omerito! 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 ¡Lo entiendo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Echale duro, duro, duro! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡No vale, tú! ¡Sáquelo! ¡Vente! ¡No vale, ese lugar! ¡No me he... ¡Vamos a luchar de más! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la vez, compadre! ¡Mira cómo le pasa, compadre! ¡Se está riendo! ¡Su siática, culeros! ¡Omerito! ¡Omerito! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Tingue su madre! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ahora sí ya se pasaron de lanza con este padrón! ¡Échamelo, güey! ¡Lucas! ¡Échamelo! ¡Échamelo, güey! ¡Échamelo! ¡Échamelo! ¡Ah, puto! ¡Échamelo, duro, 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 duro! ¡Échamelo, duro, duro! ¡Échamelo, duro, 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 duro! ¡Échamelo, duro, duro, duro! ¡Échamelo, duro, duro! ¡Échamelo, duro, duro, duro! ¡Échamelo, duro, duro, duro! ¡Échamelo, duro, duro, duro! ¡Échamelo, duro, 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 duro! ¡Échamelo, duro, 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 duro! ¡Échamelo, duro, 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 duro! ¡Duro, Lucas! ¡Duro, duro! ¡Échale, Lucas! ¡Duro, duro, duro! ¡Háblenle a la ambulancia! ¡Vas a romper el fin! ¡Duro, Yeco, duro! ¡Sí! ¡Qué puñal! ¡Eh, puto! ¡Culero! ¡Culero! ¡Lucas! ¡Dobre el patálogo! ¡No, no, no, mante! ¡Dobre el patálogo! ¡Eh! ¡Ese fue un duro! ¡Duro! ¡No, no, te salió! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mante! ¡Ahora también al Chris! ¡Cuéntame más! ¡Ya nos vamos a ganar, pendejo! ¡No! ¡No! ¡No, bebé! ¡No! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé, homerito! ¡Quítate de ahí homerito! ¡Tú, bebé! ¡Súbelo, Lucas! ¡Súbelo, Lucas! ¡Súbelo, Lucas! ¡Súbelo, Lucas! ¡Súbelo, espérate! ¡No, hombre! ¡No! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Obedrío! ¡Cuéntate! ¡Súbelo, Lucas! ¡Súbelo, Lucas! ¡Bravo! ¡Qué gala, Juan Rico! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Ricardo! ¡Ya estoy muerto, mira! ¡Ah! 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 ¡Vamos a rimar! ¡Arriba, los rudos! ¡Rudos, rudos! ¡Rudos, rudos! ¡Rudos, rudos! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Rudos! ¡Rudos, rudos! ¡Rudos, rudos! ¡No, mami! ¡Duro! 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 ¡Duro!